Bueno, ahora sí vamos a platicar con Luis Moreno, quien es el dirigente del Partido Encuentro Social en Baja California. Luis, bienvenido, gracias por estar aquí. Fernando, muchas gracias. ¿Qué enseñanza le deja al Partido Encuentro Social este proceso electoral? Bueno, primero que las fuerzas independientes, cuando tomamos decisiones que de alguna manera respondan al interés de la ciudadanía, podemos crecer. Nos puede ir bien. Desde hace mucho tiempo habíamos nosotros solicitado a la dirigencia nacional de nuestro partido el poder participar solos en una elección. Y ahora que lo hicimos, evidentemente, pues obligado, porque como somos ahora partido nacional, no podíamos hacer coaliciones. Pudimos ver un buen resultado. Fuimos un partido político que, bueno, primero eligió candidatos ciudadanos en algunos de los distritos que hicieron un extraordinario trabajo, pero también con un discurso independiente, Fernando. Y el auditorio podrá recordar cómo nosotros tocamos temas que otros partidos no tocaron, como por ejemplo el tema de la seguridad pública, desde un aspecto legislativo, cómo poder proponer cuestiones que otros partidos no quisieron o no pudieron o no se interesaron. Pero sobre todo nuestra vocación de ser un partido independiente, libre, y eso nos generó aceptación ciudadana. Hoy pues estamos contentos porque en Tijuana somos la cuarta fuerza después de este proceso electoral. A nivel estatal, la quinta, en Tecate, la tercera fuerza, y eso pues nos genera motivación especial para, en los próximos procesos electorales, si bien poder buscar la vía de la alternancia solos o a través de una tercera vía electoral, tendiéndole la mano a otras fuerzas electorales emergentes. Bueno, en el proceso electoral del año próximo sí podrán establecer alguna coalición, si esto fuera factible, ¿no? Aquí en Baja California. Así es, Fernando. Aunque yo lo he dicho de manera interna y de manera pública, por lo menos mientras yo me mantenga como dirigente del Partido de Encuentro Social en Baja California, se acabaron las alianzas con los partidos tradicionales. Nuestro partido político en el pasado estuvo estigmatizado precisamente por haber hecho alianzas con el PRI y con el PAN. Pero este resultado que tenemos ahora nos permite pensar que nos puede ir bien sin necesidad de ir aliado con los partidos grandes. Y bueno, aprovechar este espacio, este espacio tan relevante aquí en el Estado para invitar a otras fuerzas políticas emergentes. Hace rato Gerardo Fragoso decía en su nota que la izquierda se quedó a pocos votos de poder ganar dos distritos electorales. Yo no le limitaría nada más a la izquierda, sino yo hablaría de la posibilidad de hacer una amplia alianza de partidos políticos independientes en el Estado que correspondiendo a ese hartazgo de la gente podamos plantearle al electorado precisamente una coalición de partidos progresistas o independientes que podamos por fin desplazar al bipartidismo en Baja California. Es que es justamente lo que ha venido pasando desde el primer caso de alternancia política que se dio en 1989 aquí en Baja California. Hemos vivido en un bipartidismo y los partidos de menor tamaño o de reciente creación, pues si acaso funcionan eventualmente para desequilibrar la balanza, pero no han tenido posibilidades realmente de ocupar posiciones importantes, salvo algunas diputaciones. Por cierto, el Partido Encuentro Social tiene una diputación por Baja California. Logramos una diputación por la vía plurinominal en la figura de Alfredo Ferreiro. Sabemos que va a ser un extraordinario diputado federal. Él sí va a representar los intereses de los bajecalifornianos, como lamentablemente hemos visto en el pasado que candidatos van y buscan el voto de la gente y cuando llegan al Congreso Federal se olvidan de los intereses de quienes los eligieron. Pero en este caso nosotros tenemos la convicción de que Alfredo va a hacer un extraordinario trabajo a favor de los intereses de la gente aquí en el Estado. Y evidentemente, como tú bien lo comentas, la alternancia en Baja California siempre ha estado en función del PRI o del PAN. Sin embargo, también lo que marca las elecciones en el Estado es el altísimo grado de abstención. Hoy, aunque nosotros estamos contentos como organización política, pues también estamos un poco tristes porque seguimos teniendo los mayores índices de abstencionismo. Somos el Estado con mayor cantidad de votos nulos en el país. Y eso significa que efectivamente hay un hartazgo muy grande por parte de la gente. Y más vale que los partidos políticos comprendamos de que ahora es tiempo de que los partidos podamos ser plataforma para que los ciudadanos puedan venir y ser candidatos nuestros y verse más representados precisamente a los partidos a través de ellos que a través de los dirigentes, que a través de las figuras que siempre están en uno u otro cargo. Ese reciclaje político, que la gente ya no valora bien y que ahora nosotros podamos ser humildes y decir, a ver, si la gente en Baja California está cansada de los partidos políticos, pero ahí estamos, pues sirvamos precisamente para que ciudadanos con compromiso, con gran responsabilidad, con gran trayectoria en el servicio profesional, pueda aspirar a cargos el próximo año, a alcaldías, a regidurías, a diputaciones locales y que no sean los mismos de siempre. Digo, que puedan aspirar que, pues como he visto, ciudadanos que sean postulados por algún partido o bien como candidatos independientes, ya vimos lo que pasó en Nuevo León, lo que pasó en Zapopan con este muchacho Pedro Kumamoto, en fin, casos esporádicos, pero ya nos dan chispazos que sirven como ejemplo de lo que sí puede pasar para tratar de que mejore la imagen de la actividad política que por el momento está por los suelos. Y creo yo que para un partido como Encuentro Social, que está integrado por personas que no vienen de la política ni que brincaron de otro partido, sino que son ciudadanos propiamente, ¿cómo no ensuciar la imagen de estos candidatos cuando a lo que se están metiendo es a la olla de los grillos? Pues tenemos que buscar personas con integridad. Y yo debo decir que tenemos ya dos experiencias de dos alcaldías que ganamos así, precisamente. Una en el Estado de México, en la Mecameca, y otra en Juárez, Nuevo León, donde buscamos perfiles de personas con una trayectoria impecable, que se sumaron a Encuentro Social desde una candidatura ciudadana y que ganaron precisamente la elección. Hoy Encuentro Social tiene dos alcaldías y hace un año ni siquiera partido político éramos. Tenemos ocho diputados federales y hace un año esto apenas era un sueño. Y cómo logramos las ocho diputaciones federales y cómo logramos ganar esas dos elecciones para alcaldes, cómo logramos sumar diputados locales y regidores buscando gente congruente en el decir y en el hacer. La gente está cansadísima del discurso político, de personas que en el pasado transgredieron la confianza de la gente y vuelven a aparecer una y otra vez en los procesos electorales. Yo creo que es tiempo de que eso ya se acabe. Lo digo con toda sinceridad. La gente que nos está viendo y escuchando sabe cuando un político viene aquí a hablar con el discurso de siempre o cuando alguien viene con humildad a reconocer que a los partidos políticos le hemos fallado a la gente y que partidos como el nuestro, Encuentro Social de reciente creación, pues tiene argumentos de decir que nos busquen, que investiguen lo que hemos hecho quienes ya hemos estado en la función pública representando a PES y que comparen con los otros partidos políticos que ya han gobernado el Estado y el país y ellos no tienen mucho que decir porque generalmente voltean el rostro y esconden la cara de la vergüenza de haber robado, de haberse coludido. Bueno, vergüenza quienes la tienen, ¿verdad? A ellos me refiero, los que tienen vergüenza, ¿cierto? Porque muchos ni eso tienen. Oye, Luis, sí, claro, la primera parte complicada es la parte electoral, llegar a esas posiciones y después tener un buen desempeño para recuperar esa confianza. Pero, Fernando, yo creo que, y coincido con lo que dices, pero ¿qué tal un movimiento social el próximo año, 2016? Renovamos las cinco alcaldías, renovamos la Cámara de Diputados local. ¿Qué tal si ese 70% de gente que decide quedarse en sus casas una y otra vez sale a votar convencidos de que es algo nuevo, que es algo refrescante para la actividad política en el Estado? ¿Qué tal si desde ahorita los partidos políticos escuchamos esa voz de reclamo de la ciudadanía y empezamos a hacer ajustes? ¿Qué tal si empezamos a renunciar a los grandes presupuestos que tenemos los partidos políticos y mejor los ponemos al servicio de la gente? ¿Qué tal si nuestras candidaturas, en lugar de que sean siempre un nicho para el político de siempre, sea, como lo decía hace rato, el espacio de participación para personas con trayectoria en causas sociales y ciudadanas? ¿Qué tal si a partir de ahora las alianzas electorales son con la gente y no entre los dirigentes de los partidos para seguirse beneficiando una y otra vez? Pues ojalá. Si lo logramos hacer, yo creo que Nuevo León se nos puede quedar chico. Pues ojalá, si sea, ojalá, tienes toda la razón, haya una participación aceptable en el proceso electoral del próximo año, porque si ya ni en los procesos locales se interesa la gente, quiere decir que tenemos un problema serio. Y doy un dato, en Nuevo León, que hoy, digamos, la gente le está llamando como la cuna de la nueva democracia, de la nueva alternancia en el país, lo que más sorprendió no fue el triunfo del bronco, sino la gran participación de la gente. Fue el estado donde más participación hubo en todo el país y qué fue lo que resultó, producto de esa participación, que llegara un gobernador independiente, el primero en la historia de México. Entonces la ecuación podría ser a mayor participación, mayores sorpresas. Claro, y van de la mano, ¿no? También, y bueno, si se abre la democracia y si se permite la intervención de candidatos independientes y de ciudadanos en los partidos, y esto cambia un poquito de lo que hemos venido viendo en los últimos años, seguramente la gente regresará a las urnas, ¿no? Y nosotros vamos a revisar muy bien la ley electoral que se acaba de aprobar en días pasados aquí en Baja California, y también la ley que reglamenta la participación de los ciudadanos como candidatos independientes, para revisar que realmente correspondan a este nuevo espíritu democrático que impera en el país y que no se vaya a tratar de candados escondidos que realmente inhiban la participación ciudadana. Una simulación democrática. No haya simulación. Luis Moreno, perdón, dirigente... No, perdón. No fue intencional. Perdón, Luis Moreno, dirigente estatal del Partido Encuentro Social. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Por acá nos estaremos viendo próximamente.